En el Libro de Mormón, Cristo visitó a los nefitas en el Nuevo Mundo y les enseñó a velar y orar siempre. Muchos profetas de la Biblia y el Libro de Mormón han enseñado por qué siempre debemos velar y orar. Mateo 24, por ejemplo, dice, En Tercer Nefi, el capítulo 18, Jesús enseñó, En Alma 13, nos recuerda a velar y orar incesantemente, para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir. Ejemplos como este nos muestran las diferentes razones por las que debemos velar y orar siempre. Podemos velar y mirar hacia adelante a la venida del Salvador. Podemos cuidarnos de la tentación y el pecado. Y podemos orar por ayuda para estar preparados y protegidos. Al velar y orar continuamente, podemos guardar nuestros convenios para siempre recordar al Salvador, para que podamos regresar con Él. Y ahora, ¿sabes por qué?